Muy buenas, hoy vengo a hablaros acerca del Desetake de Outer, el reloj que utilizan los hackers para poder hacer ataques wifi. Vamos a poder desde spamear SSIDs hasta una de las funciones más interesantes que es la de desautenticar redes. Vamos a poder replicarlas y saturar el espectro de la red. Y todo ello sin un ordenador, simplemente con un dispositivo como este tan pequeño. Si quieres ver de todo lo que es capaz, quédate en el vídeo y te lo enseño. Así que vamos a pasar a la mesa y lo vamos a ver más de cerca. Bueno, ya estamos por aquí por la mesa, voy a enseñaros un poquito más de cerca como es el reloj. Por un lateral tenemos un puerto de carga y de datos, tenemos un botón de reset y un switch de encendido y apagado. Por otro lado tenemos un selector, la típica palanca para arriba, abajo y centro para seleccionar y tenemos una pantalla OLED. La forma como veis es de un reloj bastante normal, tenemos su correa y el easter egg. Como estáis viendo es un pollo con un casco. Y bueno, vamos a encender y vamos a ver que funcionalidades tiene. Como veis estamos utilizando un SP8266 y es una placa de código abierto. Spacehan es el que ha creado el dispositivo y lo ha puesto de código abierto para todo el mundo. Bueno, las diferentes funcionalidades del reloj son Scan, Select, Attack, Packet Monitor, Clock y LED. Las funcionalidades más tontas son la del LED, que como veis es un LED, no tiene más. Y un reloj que podemos tanto setearle una hora como hacer un display de la hora. Como veis no tiene absolutamente nada. Y vamos a ir desde las funcionalidades menos interesantes a las más interesantes. Podemos hacer por ejemplo, vamos a ver primero el Packet Monitor en este caso. Como veis pues nada, estamos viendo que en el Channel 1 tenemos estos picos de paquetes que se están transmitiendo. Tirando hacia arriba o hacia abajo, como veis podemos saltar entre canales, en este caso 3, 4, 5 y bueno, podemos ver que paquetes se están transmitiendo. No tiene mucho más, es simplemente para ver que canales son los que están más libres para hacer diferentes ataques. Es interesante. Y bueno, vamos a ir de arriba a abajo porque es el orden habitual. Como veis tenemos Scan y podemos escanear tanto APs como estaciones a la vez, como APs y estaciones por separado. Lo más interesante es escanear APs y estaciones, así que lo que he hecho es desde mi móvil, a ver si os lo puedo enseñar. Si nos vamos a más y nos vamos a compartir, he creado una red que se llama Hack Me Please, que la vamos a activar ahora mismo. Como veis ya la tenemos activa y bueno, vamos a darle a escanear. Y cuando termine deberíamos poder ver en el reloj Hack Me Please. Vale, parece que ha terminado ya, vamos a darle a addon y vamos a irnos hacia atrás. La siguiente funcionalidad es la de Select, que como veis tenemos tanto APs como estaciones, como nombres de unas Macs que hemos encontrado, como SSIDs. Ahora veremos a qué se refiere. Vamos a ir a APs, que es lo más interesante, y como veis tenemos la primera Hack Me Please. Vamos a poder seleccionarla con el botón central, podemos seleccionar las que queramos. En este caso, como es una cosa ética, simplemente vamos a seleccionar la que hemos generado nosotros. Vamos a irnos hacia atrás. En estaciones exactamente lo mismo. Y en Names exactamente lo mismo. Tenemos para poder seleccionar las que hemos encontrado. Lo de SSIDs lo voy a dejar para ahora más tarde, para uno de los ataques. Así que bueno, de esta manera podemos, como veis, seleccionar a qué AP queremos atacar. ¿De acuerdo? Voy a enseñar mi ordenador, voy a conectarme a esta red y voy a hacer el primer ataque. ¿De acuerdo? Que es el de desautenticación. Como veis pone un 1 de que hemos seleccionado esa red. Así que voy a enfocar a mi ordenador, voy a conectarme a esa red y voy a desautenticarlo. Bueno, como veis estoy conectado a Hack Me Please y aquí tengo seleccionada Hack Me Please desde el reloj y voy a darle a Start. Tardará un poco en desconectarse, pero como veis aquí aparecerá como desconectada y pasará a la siguiente conexión. Le voy a empezar el ataque y vamos a ver si funciona. Vale, como veis se ha desconectado y en el momento que le damos a parar el ataque, quizás no se vuelva a conectar porque tengo varias redes ya recordadas. Pero en este caso ya podríamos volver a conectarnos. Este sería un ataque de desautenticación. Como veis nos volvemos a conectar sin problema. Y este sería uno de los ataques que podemos hacer. Vamos a pasar al siguiente que es el de Beacons. Bueno, para el siguiente ataque lo que necesitamos es meternos en Select y meternos en SSIDs. Porque el ataque de Beacons lo que hace es saturar el espectro con 60 redes generadas o de manera aleatoria o una que nosotros le indiquemos. En este caso como hemos seleccionado Hack Me Please voy a intentar recrear 60 veces Hack Me Please. De tal manera vamos a meternos en SSID. Vamos a darle a Clone AP. Y como veis nos genera 60, ya os digo yo que hay 60, Hack Me Please que es el nombre del wifi que va a generar 60 veces. Entonces si nos vamos atrás y aquí nos vamos a Attack y nos vamos a Beacon. Vamos a darle y empezamos el ataque. Voy a meterme dentro de buscar wifi dentro de este móvil y como veis a la hora de buscar nos va a generar 60 redes. A ver si lo encuentra. Efectivamente que se llaman Hack Me Please. Como veis hemos saturado el espectro de red y a medida que pasa el tiempo pues va generando más. Pero ya estáis viendo. Genera 60 veces Hack Me Please. También podemos randomizar en caso de que no queramos que se clone una en concreto. Podemos darle a Select, podemos darle a SSIDs. Nos vamos a borrar todas y randomizamos 60. Como veis tenemos 60 diferentes. Vamos a irnos atrás. Vamos a irnos atrás. Ataque, Beacon y Start. Ahora vamos a irnos atrás. Y como veis ya empieza a generarme un montón de redes con unos nombres súper raros. Pero bueno, no llevan a ningún lado simplemente son para molestar. Como veis va generando más y más. No tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, pues este sería otro de los ataques. El ataque de Proof la verdad no sé exactamente qué es lo que hace. Pero bueno, estos serían los dos ataques más interesantes que podemos hacer. Todas las funcionalidades que tiene. Pero no se queda aquí, sino que también tenemos un panel web. Efectivamente este reloj levanta un servidor en el cual podemos conectarnos. Como veis, si nos metemos dentro de las wifi que genera, tenemos una Pawned. Si nos queremos conectar, podemos tanto desde el móvil como desde el ordenador, hacer lo mismo que hacemos desde el reloj. Pero desde un panel web con algunas funcionalidades extra muy interesantes. Así que vamos a ir al PC y lo vemos. Bueno, pues ya estamos en el panel web. En este caso, el reloj como veis está simplemente encendido. Nos genera una red que se llama Pawned y para poder acceder a este portal simplemente nos metemos desde cualquier navegador y nos vamos a la 192.168.4.1. Simplemente el reloj lo tenemos encendido. Nos conectamos a Pawned con la contraseña de Outer. Y como veis, tenemos que entrar desde cualquier navegador a la 192.168.4.1. Y bueno, simplemente tenemos el típico panel en el cual vamos a poder hacer lo mismo que hacemos desde el reloj, pero desde un panel bastante más cómodo. Como veis, tenemos aquí la opción de Scan. Podemos borrar. Podemos seleccionar a cuál queremos que hagamos un ataque. Podemos seleccionar todas. Las estaciones, lo mismo. Podemos añadir un device. Podemos ver que Macs son las que hemos guardado. Podemos generar nuevas. Podemos hacer mil historias. Podemos volver a escanear y demás. Básicamente lo mismo que hemos hecho con una, lo hacemos desde aquí. Vamos a darle a SSID. Aquí viene una de las partes más interesantes. Como veis, podemos tanto clonar una como nosotros generar nuevas. En este caso, vamos a borrar todas y vamos a generar una nueva. Creo que simplemente aquí, por ejemplo, ponemos prueba. Podemos poner que sea WPA y en este caso le damos a añadir. Como veis, pues ya está. Le hemos añadido. Podemos añadirlas todas las veces que queramos. Y a la hora de hacer el ataque de beacons, vamos a poder verlo perfectamente. Bueno, una vez tenemos esto, nos vamos a la siguiente pestaña, que es la interesante. Que es la de attacks. En este caso tenemos the out. Tenemos bacon y tenemos proof. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho desde el reloj, pero desde un panel web. Aquí podemos tanto parar el ataque como relanzarlo. Y en otra de las opciones tenemos la de settings. Que bueno, aquí son distintas funciones que podemos añadir al reloj. Como por ejemplo una muy interesante que yo vi aquí, que era la de captive. El captive portal, que básicamente cuando te conectas a the out, en vez de tener que buscar, ya te genera directamente la pantalla. Te conectas y ya estaría todo. Bastante sencillo. Podemos cambiar también la IP a la cual nos conectamos. Y en principio, eso es todo lo que podemos hacer con el reloj. Se podrían añadir más módulos, pero esos serían temas de la comunidad que los vayan añadiendo. Bueno, por mi parte nada más. Vamos a pasar a la despedida. Y os doy unas conclusiones finales. Bueno, para las conclusiones finales, decir que este reloj no es para todo el mundo realmente. Sobre todo es interesante para gente que le gusta mucho el tema del hacking wifi. No vas a descifrar contraseñas ni nada por el estilo. Este reloj no va por ahí. Sino que el reloj sirve un poco más para molestar, más que para otra cosa. Podemos hacer, por ejemplo, distintos ataques, como el de bacons o como el de desautenticación. Pero más allá de eso, tampoco nos sirve para otra cosa. Sí que es verdad que podemos utilizarlo como complemento para conseguir un handshake. Haciendo que el dispositivo en cuestión se desconecte. Pero si tenemos ya el Linux montado y tenemos una tarjeta de red, como por ejemplo esta de aquí. Podemos directamente hacer ese mismo ataque desde nuestro PC. Así que este dispositivo se queda como en una mera curiosidad. Pero es bastante interesante ver lo que podemos hacer con un reloj como este. Tenemos alternativas como por ejemplo cualquier ordenador o el dispositivo que enseñé que podemos hacer con el flipper 0. También podemos hacerlo con un SP32, ya que este mismo módulo existe para esa placa también. Este dispositivo lo podéis encontrar aproximadamente por unos 50€. Y es bastante interesante si queréis investigar un poquito sobre el tema del wifi. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.